Los verdes obtuvieron una gran victoria con el capítulo 2 de La Casa del Dragón. No tengo un caballo en esta carrera porque ya leí el libro de Fire and Blood, así que sé qué va a pasar, sé cómo se resuelven todas las tramas, sé cuál es el destino de todos los personajes, sé qué es lo que va a hacer cada bando, bueno y malo, así que en realidad no tengo un color preferido en esto. Pero voy a admitir que, tiro un poco más para los verdes, es que al menos desde el libro no soy muy fan de Rhaenyra y tampoco me gusta mucho Daemon, si bien es el personaje cool que muchos creen que es perfecto. Hay unas conversaciones rarísimas alrededor de Daemon y no parecen ver que el tipo es bastante tóxico y bastante fiero, aunque el de la serie es un poquito más brutal que el del libro. Como dije en el video anterior, no voy a spoilear el libro, ¿ok? No les voy a contar qué es lo que va a pasar. Los respeto como audiencia, sé que no les gusta, a mí no me hubiera gustado, no me gustaba si me spoileaban Game of Thrones. Así que voy a comentar los hechos del capítulo en comparación con los hechos ocurridos en el libro hasta este punto. Así que en realidad voy a comentar cosas del libro, pero técnicamente ya la saben porque vieron este capítulo. Si no vieron el capítulo, no sé qué están haciendo mirando esta review. Daemon es un personaje complicado y toda la escena que tiene con Rhaenyra es brutal. Está excelentemente ejecutada. No solamente el setting es perfecto, sino que los actores traen una habilidad actoral propia de las tablas, del teatro. Es muy inglés, bueno de hecho Matt Smith es un actor de inglés, así que no me sorprendería que el tipo haya trabajado muchísimo en teatro. Pero los movimientos, cómo van utilizando la geografía del espacio para imponer sus voluntades, cómo van mostrando sus argumentos, cómo van utilizando la lógica narrativa, pero más que nada la continuidad de los hechos anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? El escritor de esta escena y el escritor del capítulo en general utiliza muy a su favor y con mucho respeto lo que la serie viene construyendo hasta ahora. Las personalidades de los personajes ya estaban muy bien definidas en la temporada anterior, así que es más fácil darles una discusión a los dos personajes y un enfrentamiento ideológico que nosotros como espectadores ya sabemos de dónde viene. Ya sabemos cuáles son las causas, ya sabemos cuáles son las simpatías y las antipatías de cada uno y ya sabemos cuál es el discurso que va por debajo de esto. Ya voy a hacer un video de cómo escribir buen diálogo, pero este es un gran ejemplo de cómo hacerlo en comparación a otras series donde los personajes no están tan bien definidos y no pueden exponer tan brillantemente los argumentos que mueven los intereses de cada uno. Afortunadamente para nosotros no es el único caso de una buena escena en este capítulo, bien escrita y con personajes bien explayados. Tenemos otra entre Alicent y su padre Otto Hightower e incluso después tenemos una muy buena entre Otto y su nieto, el rey Aegon, pero ya vamos a llegar a eso. Los negros han recibido un golpe brutal en el escenario de la guerra, Daemon mandó a matar, él dice que por error, a Jhaerys, que en el video anterior dije Jhaerys todo el capítulo porque se me quedó pegado el nombre de Jhaerys, el hijo de Rhaenyra, Jhaerys. Así que no, es Jhaerys y Jhaerys, Jhaerys, son los nombres Targaryen. Cuestión que Daemon la cagó básicamente, Rhaenyra no tenía esa intención, en el libro no queda muy claro si fue ella quien mandó a matarlo o no, pero se especula que en realidad fue más una cuestión de Daemon, es más un modus operandi. Pero es verdad que ahora el bando negro está en una posición más débil. Y eso nos lleva a Aegon y Helena, los padres que perdieron a su hijo, uno de dos, pero bueno el segundo Baelor no existe. Y la actuación de ambos, tanto de Aegon como de Helena, son brutales. Aegon se roba el capítulo en buena medida, me parece de los puntos más altos en esta oportunidad. En la primera escena donde lo vemos rompiendo todo el trabajo que hizo su padre con esas miniaturas del antiguo Valyria. Después en el consejo, la ira, la frustración, la congoja que demuestran al actor, es genial. Le dan muchas más capas a un personaje que en el libro, es dentro de todo más plano. Y ni hablar las secuencias finales, ya sea discutiendo con su abuelo, como llorando. Impotente, es un niño todavía Aegon en muchos aspectos. Y Helena ya nos está demostrando que está cayendo en una depresión muy aguda. Está cayendo en una locura en realidad a la que va dirigida porque no puede procesar la muerte del hijo. Helena es un personaje, no voy a decir débil, pero frágil. Con una fuerza emocional endeble, casi inexistente en muchos aspectos. No era una niña preparada para ser reina, por más que la casaron con el hermano por deber. Y nos muestra muy bien cuáles son las víctimas reales de esta guerra entre Rhaenyra y Alicent barra Aegon. Hablando de los hijos de Alicent, Aemond está bastante flaco, se parece un pelín a Voldemort. Pero ya nos dejan anticipado un interés que tiene el personaje por ciertas mujeres un poco más mayores que él. Que vamos a ver más adelante en la historia y en esta misma temporada, si no me equivoco. Quiero hacer un apartado al nivel de producción de la serie. Está alrededor de 130, 140 millones de dólares el costo de la serie, si no me equivoco. Que en comparación con los 180 millones que se gastaron en The Acolyte House of the Dragon. La verdad es que parece una película. Una película de muy alto presupuesto. Más si lo comparamos con la primera temporada y con casi toda la serie de Game of Thrones. Yo estoy realmente muy complacido por el aspecto visual de la serie, por los sets, por los trajes, por las armaduras. De hecho, la Guardia del Rey ha mejorado increíblemente su indumentaria con respecto a la serie original. Y se nota que le tienen cariño los que están trabajando en esto y que saben lo que es hacer cine. Antes de pasar a dos temas muy importantes de los que quiero hablar, incluido Otto Hightower. Y por qué en realidad él tenía razón en muchos aspectos. Voy a pedirles a todos que si les gusta el video le den un like. Para ustedes es un click y es gratis. Para mí es un montón. Me ayuda muchísimo. Y si les gusta el contenido que estoy haciendo pueden suscribirse que también es gratis. Y les va a ayudar para que YouTube les avise cuando subo videos. Como siempre digo, para ustedes es una pequeña acción. Para mí es un golazo. Quiero hablar un segundo de ciertos personajes que están apareciendo que tal vez ustedes, la audiencia que no leyó el libro, no tienen idea de quiénes son y por qué les están dando tanta importancia. No voy a revelar qué rol van a cumplir y qué es lo que van a hacer. Pero ya tuvimos en el capítulo anterior a Alin of Hull o Alin de Hull, que es la pequeña islita cerca de Driftmark, el hogar de la casa Belarion. Y yo ya dije que Alin se lo veía bastante más grande de lo que es en el libro y que faltaba el hermano, el hermano mayor. Bueno, apareció el hermano, Adam. Adam of Hull. Que en este caso es menor que Alin. Cuando deberían estar invertidos. Algo parecido a lo que pasó con Scott Summers y Alex Summers en la franquicia de X-Men. Y esto va a traer ciertos interrogantes. De por sí no tienen un pelo específico que deberían tener, de hecho uno es pelado. Pero más que nada es el tema de las edades, no cuadran. Están bien las características, los personajes respetan qué le gusta a cada uno, eso sí, uno es más un navegante. Y el deseo del otro va más hacia arriba que hacia abajo. Pero estos personajes van a tener unas características muy particulares que ya de por sí físicamente no las representan. Así que supongo que se vienen cambios importantes en este aspecto. No sé si me gusta, no sé si estoy de acuerdo. Voy a dejar que se desarrolle a ver qué es lo que van a hacer. No me gustó la secuencia de Blood and Cheese en el capítulo anterior. Pero bueno, la trama sigue igual. No ha cambiado tanto lo que pasó. Es más o menos lo mismo. Y después hay otros dos personajes. Uno es Hugh, que yo lo mencioné en el capítulo anterior, que no estaba seguro si era ese Hugh. Sí es. Pero es muy, muy distinto al Hugh del libro. Pero increíblemente distinto. Y ya que está presentado con nombre, voy a decir las primeras diferencias que hay con el personaje. El Hugh del libro, en realidad, vive en Dragonstone. No en King's Landing. Y eso lo ubica en el escenario opuesto a esta guerra. El Hugh del libro no tiene esposa e hija. No tiene estas características de persona reputada y buena. Parece este un tipo bastante noble en muchos aspectos. No noble de sangre, pero noble de integridad. Tienen en común que los dos son herreros. Pero este Hugh, el de la serie, pareciera estar pasándolo muy mal y quiere ayudar a su familia. Ayudar a su hija que parece estar enferma. Falta comida, faltan recursos. Él no puede vender. Aegon le prometió algo. Esto creo que va a ser muy importante en el desarrollo del personaje. Pero las características de la personalidad y el carácter entre el Hugh de la serie y el Hugh del libro se están mostrando muy opuestas. Después apareció otro personajito que yo voy a decir una cosa. Estos dos tienen una característica muy particular que asumo yo que ya se dieron cuenta cuál es. Este segundo personaje tiene un nombre que no voy a revelar porque no lo hizo la serie. Y va a desarrollar también una trama importante. Pero, al igual que Hugh, no debería estar en King's Landing. Deberían estar los dos en Dragonstone. No sé muy bien cómo lo van a llevar a cabo. Pero también lo expusieron a una injusticia de Aegon que fue matar a todos los atraparratas. Y hablando de los atraparratas, no me pareció tan terrible lo que hizo Aegon dentro del contexto de la serie. Cuando Otto se lo recrimina diciéndole que ahora tienen a madres, hijas, hijos, parientes llorando y lo odian. Sí, bueno, pero eran menos de 10 atraparratas. En Game of Thrones, o en el universo de Game of Thrones, los nobles han hecho cosas bastante peores que ahorcar gente. Porque sí, sí, está bien. Está mal, pero, qué sé yo, al lado de lo que hizo Geoffrey Baratheon, esto es casi hasta inteligente. Por parte de Aegon, no sabían quién era el atraparratas que había matado a su hijo. Bueno, mueren todos, digamos. Es feo, es terrible, está mal. Sí, pero dentro del contexto de la historia, del universo, de la época, etcétera, etcétera. Es hasta esperable y es algo que Otto Hightower también hubiera hecho. Entonces no entiendo por qué este enojo. Y antes de pasar a Otto, quiero simplemente hacer una mención especial a la cantidad de gemelos que hay en este periodo histórico de la época de Game of Thrones. Y esto ya es del libro, en realidad. Pero tenemos Baila y Reina, las dos hijas de Daemon y Leina. Tenemos a Jaegeris y Jaegerra, los hijos de Aegon y Lena. Tenemos a Ser Errik y Ser Arrik, que si alguna vez quisieron saber cuál era la diferencia entre los dos, acuérdense que Arrik empieza con A y ese sirve a Aegon. Errik y Arrik son los nombres menos inspirados de George Martin. Y eso que al maestro de los rumores en la saga de Game of Thrones le puso Varys y al maestro de los rumores en esta época le puso Larys. Y después tenemos a Jason Lannister y su hermano Tylan Lannister. ¿Cuál es la probabilidad de que haya tantos hermanos gemelos en la misma época con tantos personajes principales? No sé. Pero bueno, es algo que evidentemente le gustaba mucho a George Martin. Y se me deben estar olvidando otros. Ahora, volviendo a Otto Hightower. Muy, muy bien actuado este personaje. Me encanta. Rees Iphans es un genio. Es uno de los mejores actores del circuito británico de este siglo, directamente. Esa majestuosa Notting Hill. Y el tipo me hace acordar mucho, de hecho, a Varys. Los dos tienen en cuenta el bien del reino. Capaz que el del libro no está tan desarrollado como este, pero este está bueno porque muestra en realidad lo que siente por el bienestar de todos. Y respetaba ese aspecto de Viserys. Aunque en su momento pareciera no respetarlo lo suficiente. Ahora, tras la muerte de aquel, se da cuenta de que en realidad Viserys era mucho más listo de lo que le daban crédito. Y Otto está intentando evitar una guerra. Otto sabía que Daemon no podía ser rey. Así que hizo lo posible en su momento para evitar que Daemon subiera al trono. Está bien, Daemon no estaba capacitado para ser rey. Hubiera llevado al reino a la miseria, a la tragedia y a la guerra. Muy probablemente. Y estaba convencido también Otto de que Rhaenyra no podía ser reina. Porque una reina mujer lo que podía provocar era la inestabilidad en el reino. En los siete reinos. Bueno, seis. Dorne todavía no es parte del reino. Y en eso, tanto no se equivoca. Está el derecho de primogenitura. Esto es, que el hijo varón hereda por sobre la hija. Y ha pasado en muchos aspectos dentro del universo de Game of Thrones. Es un derecho de los ándalos que se respeta a bastante rajatabla. Muy pocos aspectos no se hizo. Y de hecho, el viejo rey, el rey sabio, Jaegerys I, Targaryen. Cuando se muere, su hijo mayor, Aemon, el heredero al trono. Aemon tenía una hija, Rhaenys. Y Rhaenys tenía un hijo, Laenor. Entonces muchos pensaron que Rhaenys iba a ser la heredera al menos en nombre de su hijo varón. Pero el rey, Jaegerys, le pasó el trono a Baelor. Su segundo hijo varón. Que estaba bastante más capacitado que Rhaenys. Y obviamente que el infante Laenor. Baelor es el padre de Viserys y de Aemon. Por eso es que hubo un concilio. Porque muere Aemon y después muere Baelor. Entonces el rey se queda sin un heredero claro. Y ahí entra el conflicto. Si tenía que heredar Rhaenys para su hijo o Viserys. Y bueno, votaron que debía gobernar Viserys porque ya era adulto. Estaba más capacitado que un niño. Y que Rhaenys. Pero Rhaenys no estaba en consideración realmente. A diferencia de la serie donde sí. Otto toma esto de hecho como punto de partida para aceptar que Rhaenyra no es necesariamente la ideal para ser reina. Incluso aunque Alicent no se hubiera casado con Viserys. Otto sabía que Rhaenyra no iba a ser del todo aceptada como reina. Y sabía que iba a haber mucha molestia en el reino. Que iba a haber lords y otros señores que se iban a levantar en armas. O iban a desobedecer a la corona. Entonces él promueve que Viserys se vuelva a casar. Porque él quiere que Viserys tenga un hijo varón. Primero que nada. Un hijo varón para que Daemon no tome el trono. Porque siente con toda honestidad que si Rhaenyra hubiera ascendido al trono. Daemon hubiera podido pelearle o discutirle la legitimidad. Porque él era el varón. Daemon tenía más derechos según la ley de Andala que Rhaenyra. En algunos aspectos. En otros no. Entonces el plan de Otto siempre fue que Viserys tuviera un hijo varón. Y por eso pone a Alicent en esa posición. Capaz que de haber tenido una candidata mejor que Alicent. Hubiera elegido esa candidata. No lo sabemos. También es una cuestión de ego. De que los Hightower formen parte de la familia real. Y al concebir Alicent no solamente uno. Sino tres hijos varones. Aegon, Aemond y Daemon. Que por fin fue mencionado en este capítulo. Sí, Daemon está en Old Town. Y va a jugar un papel más adelante. Así que esperen. Próxima temporada. Cuestión que consiguió tres hijos varones. Así que en realidad Rhaenyra por ley Andala tiene que ir al fondo. Pero Viserys ya había prometido que iba a ser Rhaenyra. Porque anda a saber qué. Y nunca se arrepintió. Y dijo bueno ya está. Y el varón goberna a otro. Viserys vio otra cosa. Vio la profecía esta de Aegon el Conquistador. Y los White Walkers y demás. Otto tiene entonces en consideración el bienestar del reino en general. Él cree que un rey varón. Hijo del rey. El primogénito del rey. Tiene más legitimidad a los ojos de todos. Entonces va a haber paz. Otto está buscando la paz. Y de hecho hasta ahora viene haciendo eso. Todo lo posible es que no haya guerra. Él lo intenta. No se lo están permitiendo. Primero porque Aemon mató a Lucerys. Después porque Daemon mató a Jejeerys. Y después porque Aegon apoyando a Ser Criston Cole. Mandó a matar a Rhaenyra. Así que es todo un desastre. Y encima lo echan. Bueno en fin. Esto fue una victoria para los verdes. Y fue una victoria ideológica para Otto Hightower. Porque sabe que es lo que va a pasar. Y nosotros nos podemos imaginar. Pero veremos. Ahora les dejo una pregunta a ustedes. ¿A qué bando apoyan? ¿Son de los verdes o de los negros? Díganmelo en los comentarios. Gracias a todos por haberme escuchado. Les agradezco un montón por haber visto el video. También les agradezco a los miembros del canal. Por seguirnos todas las semanas. A los que vivan en Argentina. Y quieran contribuir y ayudar con único pago. Pueden hacerlo en mi cafecito. No me voy a hacer rico. Pero me pueden invitar a ir al cine. Y también pueden seguirme en mis redes sociales. Si quieren enterarse de los nuevos videos. De forma más rápida. Les recomiendo la última review que hice de la serie. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Corte!